¡Gracias! 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 Los Estados Unidos Mexicanos, compañeros de la dirección del Ministerio de Relaciones Exteriores, estuvo dirigida a impulsar las relaciones culturales, las relaciones económicas. En el momento adecuado, las mentiras recibirán respuesta. En el momento apropiado, la falacia será aplastada por la fuerza de la verdad y los argumentos. La verdad es el arma más poderosa del pueblo urbano y será empleada. Y con la moral que me inspira ser un soldado de la revolución, con la moral que me inspira Fidel, No llego afligido, no llego derrotado, llego con la frente bien en alta y con la moral que me inspira ser un soldado de la revolución, con la moral que me inspira Fidel. Para permanecer allí, hasta el día de mañana, en señores de protección. Hoy se reúne la periódica Reforma, aparece. La periódica Reforma, que quiero decir, es un periódico de percepción conservadora. Damos la bienvenida a los días de hoy. ¡Viva Cuba! 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 Gracias por ver el video